Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato en toda la vaginilla Aunque no se pone en la boca mejilla Aprender a perdonar estos labios Que solo te salgamos de esos labios Si las cosas se dan, no se botan Se reparan, los problemas se afrontan Y sin cara, hay que reírse de la vida A pesar de que vuelan las heridas Y entregar entero al corazón Aunque le hagan algo sin razón Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy Cuando es real no se acaba, intenté que no me veas llorar Y no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Ábrame que te voy a escuchar ¡Suscríbete al canal! Gracias.